Vamos a ver, en un átomo los electrones se colocan en distintos niveles y a cada electrón puede tener números cuánticos que son cuatro distintos N, L, M y S el nivel es el 1, 2, 3, hasta donde llega el llamado ya del 7 no va a llegar, en la vida L puede valer desde 0 hasta N-1 M puede valer desde menos L hasta L y S puede valer más 1 medio o menos 1 medio Entonces tú tienes en el primer nivel, que es el nivel 1, cuando N vale 1 tú puedes tener que L solo puede valer 0 y M que vale de menos L a L solo puede valer 0 lo que puede cambiar es el spin Hay dos electrones, uno con un número, 1, 0, 0, 1 medio y otro menos 1 medio ¿Vale? Eso se correspondería al orbital 1, S2 O sea que cuando L vale 0 es un orbital S ¿Vale? Ahora en el nivel 2 en el nivel 2 L puede valer 0 y ahí vas a tener dos electrones uno con spin positivo, me voy a poner un medio que me he hecho de escribir y otro con spin negativo, que sería el 2S2 y luego L podría valer 1 y si L vale 1 hay tres posibles valores de L menos 1 0 y 1 y cada uno tiene su electrón con spin positivo y negativo Esto sería el orbital 2PS Esto se representa así con su electrón para arriba y su electrón para abajo y esto se representa así Tiene tres suborbitales 1, 2 y 3 con números M menos 1, 0 y 1 y cada uno tiene sus dos electrones que se van rellenando así ¿Vale? Ahora el siguiente sería el nivel 3 Entonces aquí tiene 1S2 2S2, 2P6 ahora el 3 Si N vale 3 L puede valer 0 1 o 2 Entonces aquí M puede valer 0 que tendría dos electrones uno positivo y otro negativo Luego si L vale 1 M puede valer menos 1 con su electrón es positivo y negativo 0 con su electrón es positivo y negativo y 1 con su electrón es positivo y negativo Y si L vale 2 M puede valer desde menos 2 hasta 2 Cada uno con su electrón positivo y negativo En todo lugar Este sería el S el 3S2 Este sería el 3P6 Este puede tener 6 electrones y este es el 3 de 10 Que tendría pues Número menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 y se iría rellenando así 3, 4, 5 ¿Vale? Y todo esto sería el 3 3, 3, 3, 3 Aquí se repetiría el 2 Aquí el 1 Y luego llega hasta el nivel 4 Los niveles 5, 6, 7 se repiten porque de aquí nunca pasa L de vale 3 Entonces para el 4 sería El 4 está petado L puede valer 0 1 A ver si me cabe 2 o 3 Aquí M puede valer solo 0 y tiene un spin positivo y un negativo Si le vale 1 puede valer menos 1, 0 y 1 Que tendría su positivo y negativo en cada lado que sería el 4 4P6 Esto sería 4S2 4P6 Luego aquí M puede valer menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 Cada uno con su positivo y negativo 4 de 10 Y aquí M podría valer desde menos 3 menos 2, menos 1, 0, 1, 2 3 Cada uno con su positivo y negativo Y aquí cuántas electrónicas salen por 14 Pues este es el 4F14 Entonces que te pueden preguntar Pues te dan un conjunto de números cuánticos y te pregunto si es posible o no Aquí está Punto Ya voy ¡Suscríbete!